Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo un pequeño unboxing y review de este maravilloso cochecito de la línea de Jurassic World de la marca Matchbox. Es el Ford Explorer 93. Así que comencemos. Bueno amigos, en esta ocasión pude asistir a alguna tienda, hacer las compras habituales y pude apreciar este pequeño auto que sinceramente ya había visto en fotografías y en videos más y se me pasó por la mente adquirirlo porque hasta ahora no tenía algún pequeño juguete que sea respectivo a la película de Jurassic Park. Como en esta ocasión Jurassic World decidió lanzar esta pequeña colección de autos, de autos pequeños y la verdad es que este me encantó cuando lo vi y sinceramente apenas lo pude adquirir y quise compartirlo con ustedes. Es un empaque muy sencillo como las de la mayoría de los autos. En esta ocasión viene un logotipo muy genial que llama mucho la atención. Tenemos aquí el logotipo de Jurassic World, la marca, igual edad recomendada para los pequeños. Una pequeña imagen del auto en sí que todos los fans de la saga reconocemos al instante. Detrás son el logo de Jurassic World en una tonalidad rojiza simulando a la película de Jurassic World Fallen Kingdom en una tonalidad volcánica que es impresionante. Aquí tenemos el modelo del auto, Ford Explorer 93, número 4. Y pues a mucho modo de la imagen el auto corresponde a las similitudes. La pintura verde con amarillo, pequeñas rayas o manchas rojas. El logotipo de Jurassic Park, ahí se alcanza a ver. El coche por dentro se ve hasta los cueros como blancos, como los de la película. Vaya, el cristal igual de arriba simulando el verdadero auto del parque. Y si se alcanza a apreciar pequeñas marcas de lodo que se ven aquí, se aprecian como en la imagen. Simulando un pequeño terreno. En la parte trasera del empaque tenemos de la misma manera el logotipo de Jurassic World. Ahí se alcanza a ver algunas pequeñas licencias de las marcas. Y una pequeña, se podría decir la línea que completa esta colección. Son los, este es el remolque de los que salen en la película de Jurassic Park, El Mundo Perdido. Y estos transportes de caza de los que salen en la película de Jurassic World Fallen Kingdom. Entonces se complementan de muchas maneras. La saga sacó estos cochecitos esperando que los fans los adquieran y los coleccionan. Aquí tenemos igual, como en todos los juguetes, precauciones que se deben de tomar y se deben de leer. Para evitar cualquier accidente con los pequeños y para que sea un buen funcionamiento de estos juguetes. Así que vamos a hacer este pequeño unboxing. Bueno amigos, aquí rompemos el empaque. Queda decir verdad, no me hubiera gustado romperlo porque se veía muy, muy genial en este. Pero, wow, la verdad lo quiero tener en las manos. El cochecito pesa, eh, el carreto pesa. Aquí tenemos el auto de frente. El pequeño parachoques. Lo que les comentaba el logo de Jurassic Park. Ahí se ve la pintura del auto y pequeñas manchas de lodo. Así es la pintura amigos. Y del otro lado tenemos igual. Ah, aquí tiene el número 4. Aquí tenemos igual, el auto con la pintura clásica. Sus pequeñas manchas de lodo y el logotipo Jurassic Park. Aquí lo que les comentaba la parte de dentro del auto simula mucho al slide que sale en la película, eh. Déjenme decir lo que es un muy buen, muy buenos, este, representación de la parte de la marca en este pequeño juguete. Y, la verdad es que está muy impresionante. Y, wow. Wow, 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 wow. Impresiona este juguetito. Y, pues, trae muchos recuerdos. Porque, pues, es de la primera película. Y, pues, a su mayoría yo no tengo algún pequeño juguete, una figura que me recuerde o que memorice esa pequeña película. Y este pequeño cochecito en este nuevo lanzamiento de juguetes, la verdad, me ha encantado. Los encontré en una mega Soriana de aquí de México. Pues, sí, la verdad, me costó 48 pesos. 48. Venía en un pack de varios, pero, sinceramente, no me llamaban la atención mucho. Aparte de que eran, son un poco cariñosos, estaban caritos. Y este estaba suelto, entonces decidí solo comprar este. Por el momento, amigos, los dejo con este unboxing y este review. Espero les haya gustado, les haya encantado. Y, amigos, les sugiero, si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse. Apoyen este pequeño canal, este nuevo proyecto, este pequeño proyecto que tengo. La verdad, si les ha gustado este tipo de videos de unboxing y de review, haré lo posible por realizar más. Y, aún así, aún seguiré subiendo videos acerca de dinosaurios y de información. Espero y les guste. Espero y dejen su like. Se suscriban, amigos. Que comenten. Comenten lo que piensen de estas figuras. Sus recuerdos, igual de Jurassic Park. Y, amigos, pues, ¿qué más decirles? Que les vaya muy bien. Y sigamos amando a los dinosaurios. De mi parte es todo. Bye. Bye.